Bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com en el cual estamos creando una capa flotante dinámica con semitransparencia Esta es la segunda parte en la cual vamos a crear el HTML y el CSS de esta capa Vamos a comenzar por crear un archivo dentro de Comodo Edit con el cual vamos a hacer esta capa flotante en el código HTML y CSS Y digo mientras tanto que en el vídeo anterior que podéis ver ya publicado estuvimos explicando ya como hacer el diseño en Photoshop del componente que vamos a crear Entonces os recomiendo si no lo habéis visto pues que veáis el vídeo anterior Estamos creando el archivo en Comodo Edit y ahora voy a crear una carpeta donde colocar este contenido Bueno la carpeta ya está creada aquí en mi disco duro y voy a escoger aquí la carpeta donde quiero guardarlo y le doy a Open para que se cree este archivo De acuerdo ese es el código inicial en el que hemos colocado directamente todos estos párrafos con un poco de texto para rellenar Así que vamos a pasar directamente a colocar el HTML necesario para hacer esta caja Digo esto lo vamos a hacer con HTML y CSS entonces con la parte del HTML vamos a crear varios div En los cuales pues bueno luego aplicaremos estilo Estilos para que tenga el aspecto que nosotros habíamos hecho con Photoshop en el anterior vídeo Con las imágenes que ya habíamos conseguido con Photoshop en el anterior vídeo Entonces tenemos una capa principal que es el div class capa flotante Y esa capa principal tiene a su vez otras tres capas anidadas que son las con las capas que vamos a hacer las tres partes de este diseño Tenemos una parte de arriba que es el borde redondeado con la semitransparencia Una parte del medio que podrá ser mayor o menor dependiendo del contenido que coloquemos dentro de este cuadro Y una capa de abajo que será el borde redondeado de la parte de abajo De acuerdo eso sería una manera de hacer estas tres capas Luego existían otras maneras que también podíais optar o que podrían ser interesantes para otros tipos de cajas o interfaces Pero bueno esta está bien para comenzar y lo estáis viendo como estoy colocando ahora dentro de la capa CF medio Que es la capa flotante medio Estoy colocando el contenido de estas capas En la capa flotante de arriba no coloco nada y en la que de abajo tampoco coloco nada Ese contenido puede ser todo lo largo que quiera Si la capa digamos la capa principal crecerá en altura para que pueda albergarse todo ese contenido que nosotros estamos escribiendo Así que tengo la estructura de etiquetas div que va a formar esta interfaz Y ahora debería aplicar el estilo CSS para que estas etiquetas div tengan el aspecto que deseo yo para que sea una caja como la que habíamos diseñado en el paso anterior en el Photoshop Y entonces pues bueno vamos a colocar la etiqueta style y barra style para colocar ahí dentro una serie de estilo CSS Como estáis viendo utilizo clases, el punto capa flotante estoy definiendo el aspecto de la clase capa flotante Y lo hago con clases porque luego así podemos duplicar este esquema de capas div, de etiquetas div Para crear otras capas flotantes en otros lugares de la página si quisiéramos nosotros Bueno entonces lo primero a esa capa flotante le pongo una anchura al conjunto de las capas flotantes Que es la capa principal o sea el conjunto de todas esas capas le coloco una anchura Y ahora a cada una de las capas arriba abajo hay que ir aplicando en el estilo Y ahora estoy viendo el tamaño de la imagen que voy a colocar como fondo en capa arriba Porque quiero utilizar el mismo tamaño en el width y el height de esta capa arriba Capa CF arriba, capa flotante arriba, de acuerdo Entonces tiene un width de 339 píxel y un height de 15 píxel Que es la misma anchura y altura que tiene la imagen Y ahora coloco el atributo background El atributo background ya sabéis que es para el fondo Y el fondo lo quiero transparente Y ahora le ponemos aquí una url para indicar una imagen de fondo Esa imagen de fondo es la que hay en arriba.png De acuerdo, esa imagen aparecerá como fondo de la capa CF arriba Y le ponemos un no repeat para que el fondo no se repita O sea, simplemente aparezca una vez Y si esa capa aumentase de tamaño no se crease un mosaico Ahora la capa abajo es casi casi igual que la capa arriba Solo que en vez de la url de la imagen arriba es abajo, png De acuerdo, y también es no repeat para que esa imagen de abajo no se repita A continuación vamos a definir los estilos para la capa de en medio CF medio La clase CF medio que es la que habíamos utilizado en la capa que va a colocarse en el medio El estilo va a ser bastante parecido Pero en realidad la capa de en medio queremos que crezca hacia abajo En el caso de que tenga muchos contenidos dentro Entonces el fondo en este caso si queremos que se repita Además no vamos a definir un height predeterminado la capa de en medio Porque su altura dependerá del contenido que se le coloque dentro Entonces vamos a dejar simplemente el atributo background Con la transparencia del color Luego la url medio punto png Y además le estamos diciendo que el fondo se tiene que repetir en la vertical Y eso se consigue con el repeat i Ahora lo guardo y podemos ver directamente el preview dentro de este mismo comodo edit Y me aparece aquí el texto y la capa en la parte de abajo Veo que me está colocando aquí unos márgenes arriba y abajo de la capa de en medio Y esto va a ser por las etiquetas P que hay dentro de lo que es el contenido de esa capa medio Eso lo podemos arreglar aquí colocando un padding en esta capa medio Vamos a poner un padding de 0px A ver lo que pasa Y lo guardamos y actualizando no pasa nada Le ponemos un padding de 1px que creo que eso si que lo va a solucionar ¿Veis? Y ahí si que lo soluciona Pero realmente ese padding no es de 1px Yo lo quiero hacer un padding un poco distinto Voy a poner en la vertical arriba y abajo 3px Y a los lados el padding tiene que ser mayor para que el contenido se vaya un poco hacia el centro De acuerdo y aquí ya ahora si lo estáis viendo como esa capa de en medio Tiene el estilo que nosotros queríamos con el texto encuadrado en ese espacio Y sin dejar espacio entre la capa de arriba y la capa de abajo Entonces la capa de en medio con la arriba y abajo hace un efecto como si fuese todo el mismo contenedor Aunque esté dividido en 3 imágenes Esta capa de en medio si le colocamos más texto pues naturalmente ese contenedor crece de tamaño Y se ve todo como nosotros queremos Rodeadito todo con ese border semitransparente Lo estamos viendo en Firefox Lo hemos visto y ahora lo estamos viendo en Internet Explorer Y ahora vamos a continuar aplicándole algunos estilos más adicionales a esta capa flotante Porque yo lo que quiero es que flote y ahora mismo no está flotando Está en el contenido que hay por la parte de abajo Entonces le voy a colocar un position absolutem Para poder definir luego con top y left La distancia que hay desde la parte de arriba y desde la izquierda Del borde de la página hacia el contenido Entonces top hago que el contenido aparezca 100px por abajo Y left 150px a la izquierda Entonces ahora donde aparece esa capa Pues aparece ya ahí flotando como estáis viendo Y ahora sí que se puede ver que los bordes serán semitransparentes Y lo estáis viendo ahí en el borde del elemento Que nos permite ver el contenido que hay detrás Si yo le cambio el top y el left a esta capa Pues la capa también se mueve un poquito en esas posiciones Que nosotros le estemos marcando con el top y el left Y bueno ya estáis viendo como esa capa Se ha creado con una estructura de HTML Y unos atributos CSS Y unas imágenes que habíamos creado con Photoshop previamente Y ya la tenemos ahí más o menos como queremos Quizás por verlo un poco ya que nos queda poco tiempo Vamos a hacer un último detalle Que es colocarle un color de fondo a unos párrafos Para ver como la transparencia está funcionando Cuando hay no solo letras sino de más distintos colores Entonces le estoy colocando aquí un style a ese párrafo En el cual le voy a meter un background color Y aquí un color RGB, el que sea Pues voy a poner aquí un anaranjado FF8800 Muy bien Y ese color naranja pues aparecerá en ese párrafo Lo veis, está ahí ya ese color naranja sobre el párrafo Y el borde deja ver un poco ese fondo de color naranja del párrafo Muy bien, no hay tiempo para más Os recordamos que hay un vídeo ya publicado con la tercera parte de esta práctica Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto Gracias por ver el video